hola qué tal gente trabajadora espero que estén súper bien y sean nuevamente bienvenidos al canal taller colmenares reparación el día de hoy vamos a arreglar un yo yo de una corta cita bueno que vamos a hacer inicialmente vamos a darle un poco de dobles a lo que es la punta de la cinta si como pueden dar ahí darse cuenta es para darle un poco más de ajuste vale eso igualmente lo vamos a hacer con lo que es en la cinta lo que es la punta del centro de la cinta así de esa manera y lo que hacemos ahora es posicionarla en lo que es en la polea del 8 de esa manera ahí donde va la punta antes de que podamos continuar con el vídeo tengan cuidado con sus ojos o su cara porque porque esta cinta se puede soltar y golpear su rostro sugerir es que mantengan un poco más retirada la cinta lo que es en su cara así y tengan las precauciones para hacer ese trabajo vale toda la cinta de esa manera tiene que estar la cinta vale bueno entonces vamos enrollando poquito a poquito manera gradualmente con una mano sostenemos la cinta y con la otra vamos dándole vueltas si como pueden verse darse cuenta bueno lo que pasó ahí es que le hizo falta un poco más de ajuste si para que quede más asegurado más más apretada lo que es esa punta de la cinta ojo con darle doblarla del todo porque si no va a entrar y la otra es que podemos estar partiendo la cinta entonces ojo con eso bueno nuevamente posicionamos la cinta que nos quede bien ajustados a la polea y gradualmente como les decía con una mano sostenemos la cinta y con la otra la vamos enrollando listo como pueden darse cuenta ahí poquito a poquito la vamos enrollando de esa manera con mucha paciencia vamos enrollando la cinta hasta que pues toda la cinta quede posicionada en lo que es en la polea básicamente la polea es es que ven ahí lo que es ese repuesto blanco esa es la polea miremos que no se nos vaya a salir la punta de lo que es o se desencaje donde va la polea como en la posición que vea ahí entonces vamos enrollando vamos enrollando poquito a poquito y ya cuando pues terminemos de colocar la cinta como pueden ver darse cuenta ahí lo que hacemos ahora es untarle un poco de grasa si de esa manera junto lo que es la cinta en la grasa eso es para darle un poco más de rendimiento a la cinta y que nos perdure un poco más esta cinta vale ahora que vamos a hacer vamos a colocar la la piola la piola si o la pita vale y le vamos a hacer unos dobles a esa pita vale primero la sacamos de dónde está en la misma polea nos indica dónde tiene que ir esta pita le vamos a hacer los dobles para que nos queden bien ajustados al yoyo vale para que cuando nosotros vayamos a hacer cuando vayamos digamos a arrancar la máquina pues esté bien ajustado y que no se vaya a salir tampoco se vaya a romper listo de esa manera la posicionamos en la polea del chocho listo bueno después de haber hecho eso vamos a enrollar la pita de qué manera o hacia hacia dónde va bueno la pita tiene que ir hacia abajo como pueden ver porque nuestro cuando nosotros hacemos el arranque de la máquina siempre el jalonazo va hacia arriba lo que quiere decir que ella tiene que ir hacia abajo no vamos a hacer siempre el jalonazo hacia arriba por eso de esa manera la pita va enrollando hacia abajo vale bueno miramos que quede bien posicionada la cinta que encaje donde va el yoyo pero ahora colocamos lo que es el resorte que trae este yoyo por supuesto porque eso quiere decir que tiene otro tipo de repuesto digamos en el tema o bueno diferente repuesto de lo que es en la araña que va junto al cárter si para el arranque de la máquina si como esto varían las diferentes máquinas entonces por eso trae este resorte por eso es importante posicionar sus piezas donde son o como lo sugiere la máquina vale bueno ahora lo que hacemos es posicionar lo que es la arandela junto con el tornillo vale entonces apretamos y miramos y ajustamos ese tornillo es porque es la pita y posicionamos lo que es el puño de arranque junto con la pita y le hacemos los dobleces de esa manera listo ahí nos quedó super mega bien listo ahora que voy a hacer voy a sacar un poco más las la pita para darle un poco de bueno untarle un poco de aceite con el fin de que nos perdure un poco más lo que es esta piola si y y no tenemos que estar cambiando la cambiando la sino que el aceite nos permite que pues aguante un poco más ese trabajo o el trote vale de ese trabajo bueno ahora nos quedó por fuera un poquito de la cinta y untamos para que nos quede puntadita bien la cinta y vamos a jalar ese esa pita de acción esa puntica que trae el volante después de ahí la podemos hacer bueno entonces vamos a darle unas yo en este caso le va dar dos vueltas y jalo lo que es lo suelto y ahí me quedó ahí quedó el yoyo espero que les haya servido y hasta la próxima y